¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día increíble, realmente bueno, porque hoy es día jueves, día de reinicio, día de sacar todos estos desafíos. Una vez que nosotros llegamos y decimos deliciosos desafíos, vamos a ver qué pedo con esto. Vamos a poder ver que encontramos de este lado un bunker de EGO. De hecho aquí debemos de haber cumplido unos desafíos anteriormente y lo que vamos a venir a hacer de esta parte es que de este lado vamos a encontrar la N secreta. Como pueden ver está aquí abajo, entonces nada más venimos, rompemos el tejado y nada más que lo rompemos podemos entrar. Aquí está la N secreta, venimos y la tomamos, con eso tendremos ya la letra N de esta semana, con eso concluiremos la semana número 4. Bueno amigos, este es un video bastante rápido, espero que les haya gustado, ya ven, nivel 53. Quisiera saberles ustedes en qué nivel van, me gustaría mucho que lo pusieran aquí en los comentarios para ver en qué nivel están, qué tan cerca van en el pase de batalla. Ya yo voy un poquito más adelante de la mitad, pero todavía nos queda bastante tiempo. Bueno amigos, les pido dejar el video por acá, ya saben que se pueden suscribir al canal, van a tener muchas guías de Fortnite en el canal. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chau, chau. Chau.